Bueno, en Avellaneda, donde nadie controla nada, tenemos ese zumbido que está todo el día, toda la noche. Que aparentemente viene de esta fábrica, que es la fábrica de galletitas Pozo. Un ruido que por las noches es molesto, más cuando aumenta. Ahora no se llega a apreciar del todo. Que sería interesante saber a quién se le ocurrió habilitar y no controlar una fábrica importante en lo que es el espacio que ocupa, causando molestias para que la gente pueda descansar. O no es algo muy agradable estar durmiendo con un sonido constante. Que esto tiene que ver con algo que acá en Avellaneda tampoco el municipio se encarga de controlar, que tiene que ver con la contaminación auditiva. Gracias por ver el video.